Hola a todos, en esta clase vamos a continuar trabajando con MRUV, más puntualmente con las ecuaciones de este tipo de movimiento. En la clase anterior pudimos ver que existen tres ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado, que son la ecuación de la aceleración, la primera ecuación horaria y la segunda ecuación horaria. Esas son las tres ecuaciones fundamentales del MRUV, pero existe una cuarta ecuación que se llama ecuación complementaria, que es la que vamos a ver hoy. ¿Por qué la dejé aparte? Porque esta ecuación surge de combinar la primera y la segunda ecuación horaria. En un sistema de ecuaciones se reemplazó y se creó esta nueva ecuación, que en realidad no es una nueva ecuación, sino que es una ecuación que nace de la combinación de otras dos. ¿Y cuál es la particularidad y por qué es tan importante o por qué sirve esta ecuación? Porque es la única ecuación que no va a tener como variable el tiempo. Hasta ahora las tres ecuaciones que nosotros vimos siempre tienen como variable el tiempo. Bueno, esta va a ser la única ecuación del MRUV que no va a tener como variable el tiempo. Entonces va a ser muy útil para problemas en los cuales no tengamos como dato el tiempo. ¿Sí? Bien. Esta ecuación es la siguiente. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 por la aceleración por la posición final menos la posición inicial. ¿Sí? Es decir, la variación en la posición. Bien. Vamos a ver ahora un ejemplo de cómo poder aplicar esta ecuación. ¿Sí? Como les dije antes, es muy importante porque, como verán, no tiene en ningún lado la variable tiempo. La única que vamos a poder utilizar en caso de que no tengamos como dato el tiempo. Entonces, si vemos este ejemplo, dice, un auto avanza con MRUV cuando su rapidez es de 10 metros por segundo, se le aplicaron los frenos y se detiene después de recorrer 50 metros. ¿Cuál es su aceleración? Bien. Si nosotros vemos la fórmula de aceleración, sabemos que es velocidad final menos velocidad inicial dividido tiempo final menos tiempo inicial. Por lo tanto, como nosotros no tenemos el dato del tiempo, esa ecuación no nos sirve. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros si nos sirve, estamos en tiempo para poder averiguar la aceleración. Ahí es donde entra en juego esta fórmula complementaria. ¿Sí? Veamos los datos que tenemos. Sabemos que la velocidad inicial es de 10 metros por segundo, que la velocidad final es 0 metros por segundo. ¿Sí? Pues sabemos que se detiene después de recorrer 50 metros. La posición final va a ser 50 metros y tenemos que averiguar la aceleración. Si hacemos un sistema de referencias, vamos a decir que en el instante en el que aprietan los frenos, la velocidad inicial, por eso se cuenta como velocidad inicial, justo en el momento en que aprietan los frenos, la velocidad era de 10 metros por segundo. ¿Sí? Y la posición va a ser 0. ¿Por qué? Porque a mí me interesa saber cuál era la aceleración desde que aprietó el freno hasta que logró detenerse. ¿Sí? Bien. El móvil avanzó, se detuvo. ¿Sí? Esta va a ser la posición en la que se detiene completamente. Por lo tanto, sabemos que la velocidad va a ser 0 metros por segundo. Y la posición, sabemos que va a ser 50 metros, porque sabemos que desde que aplicó el freno hasta que logró detenerse completamente, recorrió 50 metros. Es decir, que desde acá hasta que frenó, recorrió 50 metros. Por eso es posición final igual a 50 metros. Bien. Y nosotros queremos saber la aceleración. ¿Sí? Entonces, si nosotros nos fijamos en la ecuación complementaria, la variable aceleración está. Por lo tanto, de acá podríamos despejarla para averiguar cuánto vale nuestra aceleración. Entonces, tenemos que ver si tenemos todos los datos necesarios para utilizar esta fórmula. La velocidad final la tenemos. La velocidad inicial la tenemos. La aceleración no la tenemos, es lo que queremos averiguar. Y tenemos la posición final y la posición inicial. Por lo tanto, simplemente nos queda reemplazar y despejar la aceleración. Entonces, velocidad final al cuadrado sería 0 metros al cuadrado. Es igual a la velocidad inicial, que son 10 metros por segundo al cuadrado todo. ¿Sí? Más 2 por A, por, y entre paréntesis, la posición final que es 50 metros, menos la posición inicial que es 0 metros. Bien. Resolvemos. 10 metros por segundo al cuadrado nos queda 100 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Recuerden que cuando está elevado al cuadrado, involucra tanto al número como a la unidad de medida. Bien. Más 2 por A, por 50 metros. 50 metros menos 0 metros nos queda 50 metros. Bien. Bien. Pasamos, ¿sí? Este 100 metros por segundo al cuadrado para el otro lado restando. ¿Sí? Porque recuerden que nuestro objetivo es despejar A. ¿Sí? Necesitamos que A quede de un lado y que todos los números queden del otro. Bien. Entonces nos queda menos 100 metros por segundo al cuadrado es igual a 100, porque 2 por 50 metros son 100 metros, por aceleración. Lo que sigue es pasar los 100 metros que están multiplicando a la aceleración, lo pasamos dividiendo, menos 100, dividido 100, nos va a quedar menos 1, ¿sí? Y metros por segundo al cuadrado dividido metros nos queda metros por segundo, dividido segundos al cuadrado. Por lo tanto, la aceleración de este móvil es de menos 1 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, de esta forma, sin la necesidad de tener cuánto tiempo tardó en llegar, pudimos averiguar cuál fue la aceleración. ¿Está bien o es correcto, mejor dicho, que la aceleración nos haya dado negativo? Sí, es correcto. ¿Por qué? Porque el objeto se mueve en el mismo sentido que el movimiento y que la velocidad. Por lo tanto, como nosotros sabemos que va frenando, la aceleración nos tiene que dar negativa. ¿Sí? Si nosotros sabemos que el objeto va frenando y nos da aceleración positiva, hay algo en el cálculo que hicimos mal. ¿Sí? Bien. Eso es todo lo que vamos a ver por hoy. Yo quería que conocieran esta ecuación complementaria, que si lo deseen la puedan utilizar.